Y esta mañana la presidenta Dina Boluarte pidió una vez más al Congreso de la República que brinde facultades legislativas al Ejecutivo para aprobar un conjunto de normas en la lucha contra la delincuencia que estamos padeciendo en todo el país. Pero ¿qué fue lo que dijo? Adelante. Nos proponemos emitir más de 30 normas directamente vinculadas a la seguridad ciudadana para reforzar la lucha contra la extorsión, la estafa, los delitos de robo y hurto y la penalización del uso de celulares robados o ilegales. Asimismo, frente a los actos delictivos cometidos por ciudadanos extranjeros, vamos a incorporar en el Código Penal como pena restrictiva la figura de la expulsión en casos de flagrancia. Aprovecho la oportunidad para solicitar respetuosamente al Congreso de la República que se incluya con prioridad en la agenda el proyecto de delegación de facultades que ingresó por mesa de partes el pasado 28 de julio.